¡Hola chicos! Ahora estamos en el curso de Lógico-Matemática. Bien, vamos a resolver estos problemas que tenemos aquí. Ya hemos hecho problemas de sumas, problemas de restas, y ahora va a ser una operaciones combinadas, sumas y restas. Veamos qué nos dice. El papá de Gustavo es comerciante. Ayer compró 242 botellas de aceite para su tienda. Entonces tenemos acá el tablero, vamos a trabajar con el tablero posicional, pero solamente de la unidad, la decena y la centena, hasta aquí. Nos dice que Gustavo es comerciante y compró 242, 242 botellas de aceite para su tienda. Si ya vendió 107, ¿cuántas botellas le quedan por vender? ¿Qué operación sería? Una resta. Así lo vamos a poner en el tablero posicional. 242 botellas que compró, pero ya vendió 107, dice, ¿no? Ahora, vamos a restar. 242 menos 107. Esta es la unidad, la decena y la centena. ¿Ok? Entonces, vamos a restar. ¿2 menos 7 se puede? No se puede. Este 4 le va a prestar 1 al 2. 12 menos 7, ¿cuánto es? 5, muy bien, 5. Entonces, el 4 se queda convertido en el número 3. 3 menos 0, 3. 2 menos 1, 1. 135 botellas le quedarán por vender. Entonces, acá vamos a poner la operación. ¿Cuántas botellas le quedan por vender? A ver, le quedan 135, ¿qué le quedan? 135, ¿qué? Botellas de aceite. De aceite. Entonces, esa operación va a ir acá. 242 menos 107. Y mi resultado es 135, porque es una resta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente. Panchita tenía 936 envolturas de chocolates. Si usó 586 para un trabajo, ¿cuántas envolturas tiene? ¿Qué operación es? Es una resta. Muy bien. Esta la van a desarrollar ustedes. Vamos por acá, porque hay otra que quiero que vean. En una tienda me regalaron 208 chapas, en otra 350. Y en el kiosco, 49. ¿Cuántas he reunido? En el camino a mi casa se me pierden 57 chapas. ¿Cuántas me quedan? Ahí hay dos operaciones. Tenemos una suma. Porque dice, en una tienda me regalaron 208 chapas. Entonces, acá vamos a ver, 208 chapas le dieron. En otra le dieron 350. Y en el kiosco, 49. Esta es una suma. Entonces, vamos a sumar. 8 más 0, 8. 8 más 9, 17, ¿no? Llevo 1. Acá está el 1. 1 más 5, 6. Más 4, 10. Llevo 1. 2 más 1, 3. Más 3, 6. Entonces, dice, en una tienda me regalaron 208 chapas. En otras, 350. Y en el kiosco, 49. ¿Cuántas he reunido? 607 chapas. En el camino a mi casa se me pierden 57 chapas. Entonces, de estos, 607, estos 607, le voy a quitar lo que se me han perdido, 57. Eso va a decir, ¿cuánto me está quedando? 7 menos 7, 0. 5 menos 5 no se puede. Entonces, el 1 le presta un 1 al 0 y se convierte en un 10. 10 menos 5, 5. Este se convierte en 5. El 6 ahora es 5. Entonces, me quedaron 550 chapas. ¿Qué voy a poner acá? Dice, en el camino a mi casa se me partió 50 ya. ¿Cuántas me quedan? Me quedan... Me quedan 550. ¿Qué? Chapas. Muy bien. Entonces, ahí ya hemos resuelto el tercer ejercicio. Vamos con el cuarto. También es una doble operación. Mi papá... Mi papá tenía 703. Mi papá tenía 703 soles. Compró una radio a 265 soles. Y un ventilador a 200 soles. ¿Cuánto le queda? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a sumar. Compró una radio a 265 soles. ¿No? Lo que ha gastado. Porque ya sabemos que él tenía 703 soles. Entonces, él ha gastado 265 comprando una radio y un ventilador a 200 soles. ¿Cuánto nos da eso? Vamos a ver. 5, 6 más 0, 6, 2 más 2, 4. Esto es lo que él ha gastado comprando. Ahora, para saber cuánto le va a quedar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle la cantidad, los 703 soles que tiene, que él tenía. 703 soles que él tenía. Y le vamos a restar lo que él ha... Ah, perdón. Esta es una más y esta es una resta. Ya. Entonces, tenemos 703. Le vamos a restar, ¿qué? Los 465 soles que él ha gastado. Muy bien. Entonces, la cantidad que nos va a quedar es lo que a él le queda en dinero. 3 menos 5 se puede, no se puede. Entonces, 0 le presta 1 al 3. Este convierte en 13. 13 menos 5, 8. Ahora, este 7 le va a prestar un número a este número. Va a quedar convertido en, ¿qué número? 9, ¿no? Porque el 7 le va a prestar al 0, para que el 0 le pueda prestar al 3. Entonces, quedó 9 menos 6. 9 menos 6 es 3. Este se convirtió, este 7 se convirtió en 6. 6 menos 4, 2. 238 soles es lo que le queda. Muy bien, pequeños. Entonces, ustedes van a desarrollar este ejercicio, el ejercicio número 2. Ya saben cómo hay, miren, hay operaciones que se juegan con dos operaciones, sumas y restas. Muy bien, chicos. Ahora nos vamos al siguiente curso. Chao, nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.